Gente, el día de hoy estamos en... Shhh, secreto, en el mundo secreto Shhh, no le digas a nadie, escucho su madre No le digas a la de a donde estoy, te que me buscan Más huevado tengo encima Bueno, tengo un montón de cosas encima Porque, bueno, tengo mi casco, mi sombrero, mi mochila Un montón de cosas que son parte de mods, como pueden ver También tengo acá, al costado de mi granja Que ahí tengo una granja, que no suena a nada, por cierto Ahí está Tengo mi mesa de encantamientos Un poco de luz que van botando los estúpidos Ahí están, dos mochilas que por cierto también me las han botado Vamos a mandar un poco por acá Granja eficiente, como pueden ver Mucha bulla, creo, a bulla Mucha madre Bueno, les voy a mostrar un poco más o menos como va, de que va la granja Antes de irme a mi casa, que es la atracción principal Veguena, se va a quedar huevón A mí no le manden esto porque Se va a querer copiar de mi diseño A ver, esta de aquí es como que la granja De hecho voy a bajar un poco, ¿por qué no? Soy una persona que es inmortal en este pack de mods Pero en un momento voy a tirar todo esto, que tengo un montón de huevas encima ¿Dónde está mi pico con toque de sed? Acá está A ver, ahí está Vamos a, mira, mira esto Lo puso antes de tirarme Bueno, tenemos ahora mismo un montón ¿Por qué hay un montón de estas huevas? Por razón está poco eficiente Muy poco eficiente mi granja Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco spawners Acá había uno más que por razones que no contaré hoy La rompí Bueno, me arrepiento Por favor Todo esto es como que Lo que tuve que hacer Para mi pequeña granja De hecho Voy a agrandarla más Como así, Dani Que explica Le valía verga Igual te explico Vamos para acá, vamos para acá Un segundo Voy a cerrar aquí Ahí está Vamos a salir de acá Hola, gente ¿Qué tal? Buenas tardes A la próxima Ya que acá arriba Como puedes ver Hay más spawners Ok Significa más eficiencia Significa A ver, acá hay más spawners Ah, no, no dije nada Los quitamos todos ya Ah, no, acá hay más, ya ves Significa más experiencia Y una persona técnica Totalmente técnica como yo No como Rich Gente, Rich Haciendo video Uy, concha Qué noche bonitos A la verga, acá hay más A la verga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Una horda Unos ¿Qué sumare? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? Es el men En el 8M Ya sentí lo que sentí El men este del 8M Con su moto Ok, ok Vale Si es injusticia Los mate ¿Será que acá? Ah, acá hay más spawners Bueno, por eso quiero combinar Todos estos, este Todos estos spawners Mira, acá hay otro más Todavía Tengo, ala, mierda Puedo ser más grande Todavía en mi granja Hay como 5 o 6 spawners extras Si no me estaría equivocando No sé, básicamente Esto, bueno Un pantafogo Básicamente Este sería como en mi granja Va más o mierda Está un poquito Este Bueno Podría estar mejor La verdad No me he quejado Igualmente Voy a bajar A ver cuánto se ha juntado En lo que estuvimos acá un ratito Tengo que poner algo de sensores Bueno, porque se ve bien precario Tiene una calidad de madera Estaba muy fuerte Vale Ahí vamos matando Vamos pegando Todavía tampoco No tengo un área de recolección Un área de recolección O de que Que lo mate solo Todavía no tengo nada Es un área totalmente precario Es un mudito nuevo Por así decirlo Así que De momento Bueno Cualquier 6 niveles Ni tan mal Me voy de acá entonces Y antes de dejar un poco de cosas Porque Todo esto No lo voy a necesitar ahora Vámonos entonces A la atracción Principal En mi casita Gente Vamos a sacar a mis waypoints Vamos donde dice Casa Y nos vamos a tepear Teleport to waypoint Ahora si Tápense los ojos Porque se viene Tápense los ojos Gente Y los ciegos Ábranlos Porque tenemos Mi casa Espératelo Voy a mirar hasta abajo Para llegar Voy a mirar así Hasta llegar afuera Para que no se spoileen Lo de adentro Ok Ahí está Ya salimos Uy me portó un creeper acá Ok ignore Ah por cierto El pack de mods Tiene como que Este Estaciones Y hace poco fue invierno Por eso van a haber Un poco de nieve por acá Pero ya se estaría quitando En estos días Miren una cabeza de zombie Pucha hay dos ¿Qué es esto? Ok Gente Arquitecto Ya ni siquiera gente Ni siquiera Miren Arquitectos Les presento Les presento Mi casa A su madre Gente ¿Le gusta mi casa? Pero esto lo quito Arruinó un poco el momento Más copiado Dice No, no, no Lo dice yo de mi cerebelo Literalmente O sea Seguramente Se parezca a una casa Por ahí que conozcan De vegeta ¿No? Pero Cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia Tenemos acá primero Mi mega casa Mi mega house Vamos a hacer una house ¿Ok? Aquí tenemos la puerta Aquí todavía faltan Un par de cosas Todavía obviamente ¿No? Acá tenemos la entrada Tenemos a la izquierda Acá vamos a poner todavía Algo de un mod Que todavía No sé muy bien ¿Cuál es? Después tenemos Algunos cofres Pero un poco precarios Porque no vamos a tener Sala de cofres como tal Ya que hay un mod Que te permite tener Todo en un solo bloque Literalmente Así que Esto es por las puras Tengo ya las cabecitas Estuve avanzando Con el increante Acá tenemos algunas cositas Por ejemplo Mis tabas Tengo tabas de deporte De hecho ¿Por qué no me pongo Las de deporte? Me hace ir más rápido Ah mira mejor Esto de acá Esto de aquí Me daba solamente O sea creo que no se puede Cocinar nada Si no me equivoco Pero es para Cuando estás en invierno Te da calor Porque de verdad Te puedes morir de frío acá Cuando estás en invierno Literalmente En las noches Te mueres de frío Eso Es como una fogata Pero que Bueno Toda la casa Se pone más Más calorosa Pues Tenemos acá Items Que no tengo ni idea Por acá Como pueden ver Tenemos después La escalera De hecho Allá aparecimos nosotros Y por acá tenemos Una mini fábrica La cual va a estar lista En estos días Porque te digo Recién llevamos unos pequeños días En este pack de mods Y voy a hacer una fábrica Y voy a hacer una fábrica Ahora mismo Este Con mi create Para Ahora si Tener todo Automático No se porque Me gustan los juegos En los que Mi objetivo es No hacer nada Entonces Con que yo No se Quiera este Experiencia Presiono un botón Y esto de aquí Va hasta la granja Mata Y trae la experiencia Por acá Bueno Más o menos Quiero Literalmente no hacer nada Juego para no hacer nada Después tengo Esto de acá Y van A lo que van a ver A continuación Es digno De un ingeniero De hecho yo Si no estuviera acá Haciendo stream Para ustedes Sería un ingeniero Observen ¿Vieron? Ingeniero En Minecraft Entonces yo vengo Acá Me voy a encantar Esto no Porque no se puede Soy huevo Terminé de encantar Me voy La miércoles La miércoles Y no saben Lo que hay en el segundo piso Gente Agárrense fuerte De sus mesas Agárrense fuerte Gente Que se viene El segundo piso No hay nada Era mi casa Todo Que no hay No hay mucha cosa No hay mucha cosa Para hacer Voy a dormir No hay nada Es que te digo que La casa es algo Que hago último Encima soy malísimo Decorando Entonces ni ganas Mira pero bueno Tengo un portal acá Bueno tengo una ventana Que aún ni tiene vidrio Pero la voy a poner Porque bueno Acá ya no había Ya no hay tantos Porque es invierno Pero por lo general Acá hay muchos animales Ok De hecho por acá Tiene que haber un Acá hay un elefante Mira Por lo general Esas vistas son para ver Animalitos Como por ejemplo Aquí dame un elefante Hola No sé que dropea Cuando lo mato Ahora que lo pienso Al haber un zombie mamado ¿Qué es esto? Eh Espera Lo tengo en Ah está bien Ok Y bueno Vamos después a sapear un poco Ya que estamos por acá Eh Las casas de Anthony Craft Y de Valery Y G Momento Quítese Primero Nos decidimos vivir acá Porque había una aldea Que al final Terminamos casi matando A todos los alienos Sin querer O sea por nuestra culo Porque aparecieron los de Este Vista Y a veces se volvieron Eh Brujas Se volvieron brujas Pero bueno Hay alguno que otro alieno Todavía vivo Creo Espero Porque realmente Queríamos hacer una granja Con esos estúpidos ¿Qué es esto? Queríamos hacer una granja Con los bajos estos Pero ahora ya no sé Bueno Hay un barco Que no me acuerdo Ni siquiera Eh Para qué era ese barco O cómo apareció Creo que se spawneó ahí mismo Vale Ya voy Vale Había una bandera creo Es que un momento Estoy buscando Porque sé que tenemos Alienos Pero acá tiene que estar ¿No? Acá están los alienos Aquí está Richard Pucha No me es que Richard Se volvió zombie Ah no Es un arbusto Richard Ah se llama Ronnie Connie Se llama mujer Bueno Connie Me da reparación Pero No Connie ¿Cómo se llama? Connie Es este Es otaku ¿Ok? Entonces yo si vengo Con mi sombrero de paja Y me lo pongo Le digo Este Orewanaru Orewanaru Mira me lo da A uno Uno de ¿Qué está hablando? ¿Quién está caminando? Estoy solo en el server Muchos malos ¿Qué hacen estos de día? Orewanaru Orewanaru Y bueno Me lo da más o menos De 10 ¿Esto qué es? Merchants Table Ok no tengo ninguna idea Voy a quitarme esto Y porque me gusta más El verde Vale me voy Hasta luego Connie Una persona libre Libre soy Póngale libre soy Oye estos ojos ¿Qué es esto? Porque hay tantos Son pesados Vienen a foder Y después se van Es su vida Bueno Esta de acá Es la casa tecnológica Del A ver No ya 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 spoileé Iba a decir Adivinen de quién es Pero que ya dije Del O sea ¿Sólo dónde puede ser? Del 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 Que Tiene esos animalitos Por acá El De hecho Vamos a darle De comer a esos animales Tengo sanabria Por acá Tengo solo Doraitos Tengo una Una No más No la voy a dar dorada Pero soy huevón Bueno voy a matar a uno De dos Siete Que tengo un montón de looting A ver Creo que tengo looting Cuatro Botín cuatro Y filo seis Es un mal de más Exagerado Aquí tenemos una 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 Un futuro No ¿Cómo se dice? Un futuro Laboratorio Ya que Anthony Dexter Yo voy a hacer Didi Voy a venir a tocar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este botón? Bueno aquí tiene sus cofres Anthony Craft Ahí está Y tiene acá Algunas máquinas Que yo no entiendo Para qué son La verdad Son solamente para Personas que estudian Él Se estudia su mod Ve sus videitos De su mod De hecho Él ni siquiera estudia Porque él hace Review de mod Él ya nació sabiendo Aquí tiene sus crafteos Tera resistente ¿Cómo consigo fibra este? Bueno Él sabe esas cosas Aquí tiene sus maquinarias Mira totalmente Yo no entiendo Mira tiene coca Yo no entiendo Qué son estas cosas Otra maquinaria Y más cosas Para el horno No sé Yo tengo Bueno mi horno es este ¿A dónde está? Mi horno es este Y él tiene esto Más exageradazo Y también tiene su maquinaria ¿Qué es esto? Ya si se puede la mierda Necesita electricidad Ya ni siquiera redstone Electricidad y redstone Necesita No entiendo qué es esto O sea Le estoy andando aquí derecho Y no me sale nada Es una trituradora ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Es una trituradora ¡Ay! Me cagué Si voto ítems ¿Sabes qué pasa? Polvo de cobra ¡Ah! Puedo botar Eh... Ores Y me los convierte en polvo Ok, ok, ok Ah interesante Bueno Ahí está Pues Neclaratazo con su cosa Yo la verdad es que eso No sabo No entiendo Para qué es esto Pero supongo que aún le faltará Terminar su casa ¿No? Y además te queda de cora Bien chévere Te queda de cora Como que muy científicamente Blanco Con esto de alerta De señor no pase Y la última casa Es de la persona G De la persona que de hecho Que consume punto G En botella de 3 litros Uy verdad Esto se ha crecido Pero tengo que llevarme esto de acá Antes de que ella entre Cuando ella entre Va a ver que solamente son 2 O sea Lo va a ver así De esta altura Y va a decir ¿No creció? ¿Por qué no crece? Pero yo ya me lo quedé A ver Ahí está ¿Por qué no crece esto? Yo ya me quedé con 35 Su bambú Bueno de bambú Pero joder No más En realidad Ni siquiera necesito bambú Lo otro si necesitaba ¿Qué es esto? Ah mira Hay hojas de bambú también Bueno me lo llevo Pues no me lo llevo Ok Aquí hay un portal No se porque he hecho tan grande el portal Observad Oye la casa de Valdirigil La verdad que está bonito Pero Bueno Convengamos Que O sea No quiero que Ahora va a sonar un poco mal No quiero que suene sexista Pero las chicas suelen Hacer ese tipo de cosas mejor Las casitas Decorar Este No se O tomarse la La molestia De justo esta madera Para esto Y la otra madera Acá Porque te da cuenta Como que usa como 3 maderas 1, 2, 3 4 con esta Creo 5 ¿Cuántas maderas ha usado acá? Y bueno Yo agarré Dos Dos este Uno de piedra No Roca y madera De un color Y hice toda mi casa Así que Esta es su casita Tiene 3 puertas Lo cual me da totalmente Tock De hecho quiero quemar Acá es lo que tiene esto ¿Qué es esto? Es asimétrico ¿Qué es esto? No me hagas esto Por favor te pido No es asimétrico Me da tock No sé si Terminaré quemando su casa Pero probablemente Sí Vamos a ver ¿Qué tiene en sus En sus Este ¿Qué tiene en sus Cofres Que yo le pueda robar? Espera Voy dejando mi basura ¿Qué es esto? A ver Fuerza De nivel Ah ¿De qué? Ah Fuerza 1 Por 8 minutos Manzana de noche Valerije Tenía manzana de noche A ver ¿Qué más? Acá ¿Qué más? Este libro Ya está Slayer Perforación Bueno Nada para robarle La verdad Nada de otro mundo Bueno Acá tiene sus cositas Tiene sus hornos automáticos Una persona técnica Ya me di cuenta Que es una persona Totalmente técnica Valerije Pone su Mira yo pongo acá Por ejemplo Yo tengo acá Un poco de menas Sin quemar Por ejemplo El Ah pues tengo todo quemado De hecho no dije nada Sí ¿No? Tengo todo quemado Bueno Bueno Imaginen que pongo acá Una mena Y se quema solo Y cae acá Luego tiene Sus cofres organizados ¿Por qué organizan así? De hecho yo Este Tengo organizados Siempre las mochilas Tengo uno de loot Bloques Mods Menas Y este de acá Es de comida Aunque está todo lleno de mierda Porque acabo de salir De exploración Un rato A ver Tiene el rig roll Tiene el Never gonna give you up ¿Qué es esto? Oye no hay nada Para robarle De verdad ¿No? O sea nada Esto necesito Ah mira Acá hay hierro Se lo voy a dejar cocinando Mira ves Va cayendo Se quema La mierda Colegio Y acá cae Bueno Era eso Y también tiene su Esto de Le me da toque También que tengas Porque esto está mal Mal puesto Esto de aquí Le queda de eficiencia Pero bueno Es su casa No puedo hacer nada Solamente voy a ponerle Su merecida lava No se llega a quemar Esto me mata Literalmente No se cuando se demora Para hacer su casa Y el segundo piso Está inconcluso Obviamente Porque te digo Llevamos poco tiempo En el mundito ¿Qué hay que armar de estos? Lleva poco tiempo Este El mundito Así que Bueno Realmente nadie Acabó su casa Gente ¿Cuál es la casa Que está más chévere? La mía Pero es que la mía Mírenla de lejos Y mírenla Que es una persona Técnica Es una casa Que haría una persona Técnica Mira nomás Vamos a mostrarte Por un costado Ahí está Mira tú El techo Por cierto El techo de cristal El techo de cristal De las mujeres Aquí está Mira ya ves Techo de cristal Mira por un costado La miércoles Ok Ahora esta casa La de Anthony Craft Que era la científica La que está acá Ok O la de Valeria ¿Cuál está más chévere? Digan Hablen ahora Ok En para siempre Ninguna Dice Mal Encuestita P Ah bueno Si quiero Hacer una encuesta Para realmente Sacar datos Para realmente sacar datos Mientras yo voy viendo Que cosa había en esta En esta Este ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama? En este barco Ah acá están los aldeanos Creo Acá están los aldeanos No murieron todos Tenemos que cuidar A esos aldeanos Entonces voy a ponerle su Su Antorcha Para que no se me muera La casa del aldeano Deidad No pero solamente De los seres humanos Nomás El aldeano no vale Quítese maldito aldeano A la mierda Soy un montón A la concha No han perdido tiempo Hay una sola cama Y 50 de ellos Bueno Está bien Me da un permiso Por favor no veo nada No quiero matar a nadie Por favor te pido Señor Dios mío Me está poniendo nervioso Ah pero Ahí está Ahora sí Me quedé encerra Se querían procrear conmigo también Está bien que esté guapo Pero por favor respeten Mano Vas ganando ¿En serio? En serio Estaba ilusionado ¿En serio? A ver Ahora vemos los resultados De la encuesta De Boca de urna Vamos a ver Boca de urna Después de la encuesta A ver Quién gana A ver ¿Qué es esto? Ah aquí tengo mis cositas Ahí por cierto Y Ya más adelante Si es que vuelvo a mostrar Verán un gran cambio Ya que Bueno Voy a empezar A hacer cosas Cambiar Avanzar A mods Construir Otro Invernadero Ya que en invierno Necesitamos también Que las plantas tengan su Calorcito Para que crezcan A ver Quiero ver pues La mejor casa Craft 80% 28% 8% Y Val 12% Gente Están me dijeron Que iba ganando yo Pasen el modpack Se llama Steampunk Steampunk O algo así Gente Me engañaron Orrenamente Remontaron ¿Remonté? Es que remontaron Pues Ah ya remontó El craft Iba ganando yo Pero yo tengo 38 38 votos Y él tiene 380 ¿Cómo es posible Tanta remontada? No entiendo que De 50 Pase a 49 Y es la 51 ¿No? Si mano Así pasó Remontaron Remontaron Pucha madre Bug mundial Ok ok Entiendo Entiendo que Esto puede llegar a pasar Pero bueno Voy a dejar entonces El mundito Para el capítulo Número 1 La serie de 1 No mentira mentira La metida La metida serie Capítulo Número 1 Adiós Youtube Adiós Popo Adiós Referencias Solo pocos entendieron Entendí